¿Qué tal gente bonita? Nosotros somos sus amigos... ¡LOS TIROS! Y vamos a brindarles un bonito guapango para atraer a la gente bonita de este bello lugar y para el mundo entero. ¡Ánimo padres! ¡Ánimo! En el nombre de Jesús, voy a ver si me convenzo, voy a ver si me convenzo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, voy a ver si me convenzo, voy a ver si me convenzo. ¡Otra clara de esta luz! ¡Qué bonito es el regreso! ¡Qué bonito es el regreso! ¡Den por un poder a cruz! ¡Qué bonito es el regreso! 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 ¡Qué bonito es el regreso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!